La puerta abierta Y ahí también ¿Viste la cita? Hola Benito No, mejor no acá anda ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? ¿Y la piedra? ¿Qué estamos manchando? Este es el que es el almacén se cayó de arriba ¿O la piedra se comió tantos caminos? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál está? ¿Vale? 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 ¡Gracias!